El presidente Ramón Luis Balcárcer ha aprovechado la ocasión en el día de hoy con motivo de la inauguración oficial del curso escolar 2008-2009 para anunciar que será el ex consejero de educación Juan Ramón Medina quien se hará cargo de la unidad de coordinación de actividades del campus universitario de Lorca. El propio Balcárcer lo ha calificado como maestro de maestros y ha dicho que Lorca se va a beneficiar del prestigio, del buen hacer, del empeño y del afán de un hombre que según Balcárcer sabe dar lo mejor de sí mismo en favor de la educación. Concretamente esta unidad de coordinación de actividades será la encargada de coordinar todas las actividades que se realicen en el campus Lorquino. Los responsables de la misma serán los encargados a la vez de hablar con los rectores del resto de universidades públicas de la región para concretar títulos, calendarios o modalidades. También hay que destacar que va a ser totalmente compatible la figura del coordinador de actividades con la de gerente. Son cuestiones distintas según manifestó el propio ex consejero hace unos días en Lorca. Señalar que según ha manifestado hoy el propio ex consejero Juan Ramón Medina Precioso el futuro campus estará dedicado a las ciencias de la salud. Ha hablado de fechas de comienzo y ha dicho que sería a principios del curso 2010 y que las actividades que se van a desarrollar, los grados como él mismo lo ha calificado son los de fisioterapia, enfermería y también el de terapia ocupacional. Sobre su nombramiento ha manifestado que será un próximo consejo de gobierno de la comunidad autónoma quien determine ese nombramiento que será público pues a partir de lo anunciado hoy por el propio presidente de la comunidad autónoma.